¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Bienvenidos a una nueva edición de What's Up. ¿Dónde estamos? Estamos en Medellín, una de las ciudades más innovadoras de nuestra América Latina y del Caribe. ¿Y en Medellín en dónde estamos? Estamos en la Ruta N, que es el centro de innovación más importante de esta ciudad. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos en un hackathon, el Hackathon Americas 2018, que es una iniciativa del Banco Continental, que incluye nueve ciudades en cinco países. ¿Un hackathon qué es? Un desafío ciudadano donde a través de la utilización de tecnología y de datos abiertos se busquen soluciones innovadoras y directivas en temas de movilidad y trastornos. ¿Por qué no vamos adentro y nos acompaña a ver qué está pasando con los muchachos? ¡Hágale! Hola, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Muñoz. Hago parte del equipo organizador de la Hack Americas 2018. Alcaldía de Medellín y WIPER PT. En este evento hay 20 equipos participando, 80 personas dentro de esos equipos y 90 personas en el staff. Entre los jurados, los mentores, las personas que nos ayudan y nos colaboran en estas 48 horas continuas de programación alrededor del transporte. Este evento tiene cinco etapas. La primera etapa es una etapa de ideación. La segunda etapa es una etapa de consolidación de la idea. La tercera etapa es una etapa de prototipo. La cuarta etapa es una etapa de modelo de negocio. La quinta etapa es una presentación de tres minutos ante un jurado calificado. Este es el ambiente que se vive en un jacatón. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Veamos estos que están acá. Cuéntanos qué están haciendo, cuál es su solución, de qué se trata. Inventamos una... Inventamos un problema, que es que en las rutas de Colombia, la mayoría de conductores tiene problemas con microsueños. Por esa razón, inventamos un dispositivo que lo que hace es que monitorea por medio de visión artificial en tiempo real el estado de sobrenuelencia del conductor. Un microsueño es cuando usted está en la vía y empieza a sentirse cansado, sentirse muy agotado. Es el mayor efecto de la fatiga y tiene este efecto así de más o menos 5 a 6 segundos en la duración. Buenísimo, seguimos. Bueno, lo que hace es la visión artificial es que monitorea en tiempo real el estado de sobrenuelencia del conductor y de esta manera, a partir de unos algoritmos, envían unos pulgos a una manilla que lo que hace es despertar al conductor. Aparte, implementando Data Mining, lo que hace es establecer un contacto directo entre el conductor y la empresa para así establecer unas políticas que maneje la empresa para prevenir desastres y salvar vidas. Qué idea tan cool. Vamos a ver cómo funciona. Él va a cerrar los ojos como si estuviera durmiendo a ver si el sistema lo detecta. Acércate si quieres un poquito. Le voy a cerrar los ojos. Este mensaje rojo que está aquí, ahí está vibrando el... Ya vio los ojos. Y entonces despertaron al conductor. Estas son las cosas que se están pensando en el Jehoquetón de Medellín. Así hay muchísimas ideas. Seguimos mostrándoles. Esta es otra de las interesantes ideas aquí en el Jehoquetón América de Medellín. Cuéntanos de Cardumen. Bueno, Cardumen es una red social enfocada en la creación de comunidades de usuarios de bicicletas y otros vehículos alternativos que buscan una manera ágil, segura de viajar. Esta red social además permite la consolidación de información clave para el desarrollo de la infraestructura y de los servicios necesarios para el bienestar de la comunidad. Excelente. Bueno, aquí seguimos. Bueno, y aquí estamos finalmente con nuestros socios de Y4PT, Alcaldía de Medellín y los ganadores de la noche de hoy que quiero que se presenten y nos cuenten muy rápidamente de qué se acaba el sufrir. Oye, ambos sufrimos accidentes de automovilísticos a 90, a 120 kilómetros por hora. En base a eso identificamos una necesidad que es la atención prioritaria de una persona que se accidente. En base a estadísticas nos dimos cuenta que esto en Colombia tiene una valencia muy grande y lo que desarrollamos es una aplicación que en base a la economía colaborativa permite que las personas con conocimientos en atención en primeros dos sitios puedan asociar a esa persona antes de que se tenga un organismo de emergencia y priorizar el organismo de emergencia para que no haya una mayor trabajo. Magnífico. Son los ganadores del jacatón de Medellín. Van a competir ahora con la nacional, con Cali y Bogotá. Hashtag, hágale. Bien, ya pasaron 48 horas. Los muchachos trabajaron, tienen sus ideas, durmieron descansados y tenemos una idea ganadora. ¿Qué pasa ahora, Juan Pablo? El ganador de esta Jaca América, Medellín, se enfrenta con el de Bogotá y el de Cali en una final nacional para elegir al ganador. Ese ganador va a ganar un proceso de incubación valorado en $10,000 del BAN, donde se va a poder acelerar esa idea y llevarlo a un piloto experimental en el terreno para mejorar vidas, obteniendo nuevas ideas de transporte y movilidad. También van a poder acceder un cupo en la final del hackathon global que va a ser en Suecia y puedan también tener un certificado de nuestros cursos en línea oficial del BAN. Muchísimas gracias, sigan animados con la innovación y muchas gracias por disfrutar de esta edición de What's Up. Muchas gracias.